Lo que vamos a hacer ahora con Albert es un trabajo para mejorar la fuerza en la remada de natación. Entonces, el trabajo que habitualmente se hace con gomas, le añadimos el trabajo con el electroestimulador para conseguir reclutamientos fibrares más grandes y por lo tanto aumentos de fuerza más grandes. Durante toda la contracción del electroestimulador, el Albert está haciendo repeticiones, entonces si nosotros ahora le programamos que haga 20-25 repeticiones, las hará todo el rato con la contracción del cómpex en el tríceps.